Bueno gente, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar sobre un tema bastante interesante y que quizás genere algo de polémica entre la comunidad. Y sí, hoy les voy a hablar sobre los micropagos, así como también dar información sobre el primer card especial que se lanzó hace unas semanas. Primero y principal, hay algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Ya se suscribieron y activaron esa campañola? Dale, no seas vago que yo hago la parte más complicada. Tú tranquilo y yo nervioso, dice el dicho. Bueno, ya, continuemos. Como saben, el 4 de octubre se lanzó finalmente un card especial que se había filtrado el mes pasado. El veterano, ahora renombrado como Firehawk. Sí, mi inglés es una caca. El halcón de fuego en español. El diseño, en mi opinión, es muy genial. Claro, es un card que no se puede customizar de forma legal. Pero más allá de eso, esto tiene un trasfondo bastante importante. Este card solo estará disponible para Estados Unidos y el Reino Unido. Su precio es de 5 dólares redondos. Pero, nada de esto será ganancia para Activision o Vinox. Sino que el 100% de las ganancias irán a organizaciones sin fines de lucro para ayudar a veteranos de guerra en dichos países. Y también se dice que una vez que se haya recaudado un millón de dólares, el artículo dejará de estar disponible. O sea, en resumen, es un card especial de edición limitada para ayudar a una causa. Pero se confirmó oficialmente en el blog de Activision que en esta semana se extenderá la disponibilidad a otros países. Así que yo creo que podremos hacernos con este card muy pronto sin necesidad de tener una cuenta especial. Ahora acá les quiero comentar algo. Mucha gente se estuvo quejando de que Activision ya está haciendo de las suyas. Pero no. Ya pudimos comprobar que solo está ayudando a una buena causa. De igual forma, aceptemos algo. Los micropagos son algo indispensables para que un juego se mantenga a flote. Crash Team Racing Nitro Fuel sufrirá el abandono si no se hace algo al respecto. Ahora todo bien. Tenemos nuevas Grand Prix, actualizaciones y todo lo que queramos. Pero tenemos que ponernos a pensar. ¿Qué reciben a cambio todos estos trabajadores? Tarde o temprano las ganancias por la compra del juego no serán lo suficiente para abarcar todo. No sé realmente cómo se maneja ese tema en las empresas. Pero para que un juego siga adelante, se debe seguir alimentando por la comunidad. Muchos dirán que antes no existía esto. Y sí, tienen toda la razón. Hasta yo tenía esa postura hace un tiempo. Pero no vamos a comparar un juego que tiene un límite con otro que puede extenderse infinitamente. Algunos argumentan que ya pagamos por el juego. Entonces, si algún día cobraran las Grand Prix, no deberíamos quejarnos. Porque el juego ya lo tenemos. Además de mucho contenido gratis hasta el día de hoy. Pero bueno, esa no es la idea. Sino que pongan cierto tipo de contenido exclusivo. Así como el nuevo card. Que lamentablemente no es ganancia para ellos. No me gustaría y tampoco sería una buena idea que las Grand Prix sean de pago. Tenemos como claro ejemplo Fortnite. Su contenido, temporadas y demás es gratis. Luego tenemos contenido exclusivo de pago. Pero no tenernos no nos impide disfrutar del juego. Así que chicos, ¿qué opinan al respecto de todo esto? ¿Pagarían por skins, cards o contenido exclusivo? Comenten, comenten acá abajo. Obviamente no es agradable y yo por mi parte no lo haría porque mi situación no es muy buena que digamos. Pero tampoco se puede ser tan egoísta queriendo tener todo de un recurso no renovable. Si les gustó el video no olviden de reventar ese botón de like y compartan con sus amigos, grupos para ver qué opinan. Solo espero que no me caguen a puteadas. Por acá como siempre les dejo a los miembros oficiales del canal. Muchísimas gracias por su apoyo y su granito de arena. Mi canal es igual que un juego. Si no recibe amor, morirá inevitablemente con el tiempo. Así que les agradezco a todos los que se unen. También perdón por la poca decisión en este video. Sinceramente estoy muy corto de tiempo, pero lo importante acá fue la información y opinión. Y ahora sí, sin más que decir, se cuida mucho. Y nos vemos en la próxima como siempre. Chao. Press Start.